Hola, Astley. Tienes que venir a la corte. Hoy es el juicio de Elif. ¿Por qué? ¿No se supone que irá el próximo mes? No lo sé. Al parecer lo adelantaron. Deja de hablar y ven. Estamos en la corte. Apresúrate. De acuerdo. Está bien, está bien. Voy para allá. Milofer, no te me escapes, princesa. Aún tenemos que hablar. No tengo nada que hablar contigo, Fati. Suéltame. ¿Eso quieres? Entonces lo que me dijeron no es verdad. ¿Estás embarazada? ¿Cuánto falta para que empiece? El fiscal y el juez llegan pronto. Vamos, Omar. Vamos. Ay, Omar. El tráfico está horrible. Llegaremos muy tarde. Lo vamos a lograr, Pelín. Tranquila. Estamos cerca. Fati, déjame tranquila. Quiero oírlo de tu boca, Milofer. Mi hijo, ¿abortaste o no abortaste? No es hijo tuyo, ¿sabes? ¿Qué quieres decir? ¿De qué hablas? Perdiste los derechos sobre este bebé cuando enviaste Elif a prisión, cuando la convertiste en una asesina. Este bebé no debe preocuparte para nada, Fati. ¿De verdad? Mírame. Concertaste una cita para una operación. Entonces, ¿abortaste? ¿Lo hiciste? No juegues conmigo, Milofer. Tú deja de jugar conmigo. Hoy es el juicio de mi hermana. Ve y diles quién es el asesino, quién mató a Hussein. Y entonces te diré si me hice un aborto o no lo hice. Creo que es un trato bastante justo. Escucha. Elif no es una asesina. Se necesita un cadáver para culparla, ¿sí? Hussein Demir no es ese cadáver. ¿Entiendes? No juzguez. No juzguez. No juzguez. No juzguez. Realiz Labour, ¿quién vas allí? No juzguez. No juzguez. No juzguez. Bien, vamos a escoger. ¡ meto los simplify's! No juzguez. Es stupido, yo puedo liberar elätze.